El mundo da mucha huelga, Rodolfo da la vida Muchas veces mueras bajo, otras veces no voy a animar Pero si está bien parado, siempre evita la traída Nacido en el Culiacán, al hombre a quien me refiero Y si yo soy sin maloense, me guardo en el coro que hoy Porque el de allá era mi madre, la se encuentra en el cielo Queriendo alcanzar tu sueño, a veces es caro el precio Por eso en rompar amor, mucho tiempo estuvo preso No pudo ver a su madre, siempre cargar con eso Nos vemos en Culiacán, a festejar mi llegada Que toque el color del norte, la canción que te apresta Quiero desquitar el tiempo, que perdí con la llevada Tengo una cuenta pendiente, madrecita mil perdones Que me acompañe en la banda, a pan que aún te llevo flore Y hacerme brillar la luz de mi lindo Culiacán Si en torno en la garganta, pues ansiaba regresar Para mi decir mi apellido, no se me vaya a olvidar Si en torno en la garganta, pues ansiaba regresar Para mi decir mi apellido, no se me vaya a olvidar Hay que ver este carril complacido Pero cuenta con Quereno Jr. se llama el doble R Avanzamos, continuamos, claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video